Mis amados hijos, hoy les hablo con amor y verdad, para recordarles que en mi infinita grandeza y poder, nada es imposible. Soy vuestro Dios, el creador del cielo y la tierra, el que sostiene todas las cosas con mi poderosa mano. En mi presencia, las limitaciones humanas se desvanecen y las posibilidades se vuelven infinitas. A lo largo de la historia, he obrado milagros y maravillas que han dejado asombrado al mundo. Desde la creación misma, donde di vida a cada criatura con sólo pronunciar mi palabra, hasta las poderosas obras realizadas a través de mis siervos fieles. No hay límites para lo que puedo hacer. En tiempos de desafíos y adversidades, es fácil caer en la desesperanza y creer que ciertas situaciones son insuperables. Pero quiero que sepan que en mi presencia, no hay nada que esté más allá de mi alcance. Ningún problema es demasiado grande, ninguna enfermedad es incurable, ninguna situación es irreversible. Mis queridos hijos, cuando sientan que están enfrentando lo imposible, los invito a confiar en mí con todo su corazón. Recuerden que mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. En su debilidad, mi poder se perfecciona, y en su rendición a mí, encontrarán fuerzas renovadas para enfrentar cualquier desafío. No se desanimen por lo que ven con sus ojos naturales, sino mantengan sus ojos en mí, el Dios de lo imposible. Confiad en mi fidelidad y en mi amor inagotable por ustedes. ¿Recuerden las palabras que dije a Abraham, hay algo imposible para mí? Así como obré milagros en el pasado, estoy listo para obrar en sus vidas hoy. No importa cuán oscuro parezca el camino, cuán empinada sea la montaña que enfrentan, recuerden que estoy con ustedes en todo momento. Mi Espíritu Santo mora en ustedes, capacitándolos para enfrentar cada desafío con valentía y fe. Cuando se acercan a mí con un corazón contrito y arrepentido, estoy listo para extender mis manos sanadoras sobre ustedes. No hay pecado que sea demasiado grande para mi gracia, ni herida que sea demasiado profunda para mi poder sanador. Mi amor es capaz de transformar incluso las situaciones más desesperadas y restaurar lo que está roto. Permítanme entrar en las áreas de sus vidas donde necesitan sanidad. No teman abrir sus corazones ante mí, porque no hay juicio en mi amor, solo comprensión y compasión. Permítanme sacar todo mal arraigado, toda amargura, todo dolor y toda herida. Permítanme llenar esos lugares vacíos con mi amor, mi paz y mi gracia abundante. Cuando permiten que mi Espíritu Santo trabaje en ustedes, experimentarán una sanidad profunda y duradera que solo puede venir de mí. Mi deseo es que vivan en plenitud, libres de toda atadura y restaurados a la imagen en la que fueron creados. No importa cuán lejos hayan caído, siempre estoy dispuesto a levantarlos y sanarlos. Confíen en mi poder sanador y en mi amor incondicional por ustedes. Sepan que siempre estoy trabajando en sus vidas, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones. Mi promesa es que sanaré todo el mal que haya en ustedes y los restauraré a una vida de abundancia y plenitud en mí. Así que no teman, mis amados hijos, porque estoy con ustedes. Confíen en mí, busquen mi rostro y experimentarán mi poder transformador en sus vidas. En mi presencia, lo imposible se convierte en posible y mis promesas nunca fallan. Que mi paz y mi gracia estén con ustedes siempre. Dios, vuestro Padre Celestial.